Veamos un poco de teoría de Platform Channels en Flutter. Para esto vamos a ingresar al sitio web de Flutter, flutter.dev, y nos vamos acá a Documentación. Por acá abajo tenemos el apartado de Platform Integration, y por acá, Escribir código nativo. Damos clic acá. En ocasiones nos vemos forzados a utilizar un poco de código nativo para implementar ciertas funcionalidades en nuestra aplicación Flutter. Por ejemplo, para trabajar con una cámara, para trabajar con el Bluetooth, o tal vez integrar una pasarela de pago que tiene SDKs nativos para iOS, para Android, pero no tiene ninguna librería ni nada parecido para realizar la integración con Flutter. Entonces nos vemos forzados a realizar esta implementación utilizando código nativo. Si vienes del mundo de React Native, esto se le conoce como Native Modules. La desventaja es que en React Native solamente puedes utilizar Java para el lado de Android, y para iOS únicamente puedes utilizar Objective-C, aunque podrías hacer un pequeño truco, un puente, para utilizar Swift como lenguaje de programación con Native Modules en React Native. Sin embargo, al hacer esto, hace que este código no sea reutilizable, ya que la única manera de publicar paquetes que trabajen con código nativo en React Native es utilizando Java para Android y para iOS Objective-C. Pero esto no pasa en Flutter, ya que nosotros podemos elegir nuestro lenguaje de programación preferido para cada plataforma. Para iOS podemos elegir entre Objective-C y Swift, y para Android podemos elegir entre Kotlin y Java. En esta sección nosotros nos vamos a enfocar en Swift para iOS, y para Android vamos a utilizar Java. Realmente, implementar Java o Kotlin no es muy complejo, ya que considero que Kotlin también es un lenguaje de programación muy sencillo de aprender, a diferencia de Objective-C, ya que no soy experto en Objective-C, y es por esto que no vamos a utilizar Objective-C en esta sección. Nosotros nos vamos a enfocar a utilizar Swift como lenguaje de programación para iOS. Además, Apple recomienda utilizar Swift como lenguaje de programación. En el caso de Android, Google recomienda utilizar como lenguaje de programación Kotlin. Sin embargo, no existe ningún plan por dejar de dar soporte a desarrollos con Java en el lado de Android. Realmente, puedes utilizar Java o Kotlin y no vas a tener ningún problema. En mi caso, prefiero utilizar Java, ya que considero que es un lenguaje un poco más estricto. Ahora, ¿cómo está conformada la arquitectura de un platform channel en Flutter? Tenemos un cliente y tenemos el host. El cliente, básicamente, es nuestra aplicación Flutter y luego el host es la plataforma específica. Puede ser iOS o Android, tal cual lo observamos acá en el gráfico. Nuestra aplicación Flutter envía un mensaje, ya sea a la plataforma iOS o la plataforma Android. Y en cada caso, estas plataformas reciben el mensaje, obtienen los datos enviados por el cliente, realizan sus tareas como tal vez consumir una API específica, una API de terceros, cualquier cosa que tenga que ver con código nativo y luego envían una respuesta de vuelta al cliente. El proceso de enviar un mensaje desde el cliente hacia nuestros hosts y luego retornar la respuesta desde los hosts hacia el cliente es un proceso asíncrono. Con esto, estamos buscando no bloquear la interfaz de nuestra aplicación móvil, porque supongamos lo siguiente, queremos aplicar un filtro a una imagen, entonces, desde el cliente, abrimos la galería y seleccionamos una imagen. Luego, en el mensaje, le envío el pad de la imagen a mis hosts. Aquí, yo recibo el pad de la imagen, la abro, aplico el filtro y después, de cierto tiempo, retorno lo que sería el pad de la imagen filtrada. Bien, como todo esto podría llevar cierto tiempo, porque probablemente sea un filtro extenso, un filtro que requiera recursos y es por eso que estamos utilizando código nativo, como esto va a llevar tiempo, no podemos darnos el lujo de bloquear la interfaz de nuestra aplicación móvil. Bien, ahora, ¿qué tipo de datos le puedo pasar desde el cliente hacia mis hosts? ¿Y cómo van a ser interpretados estos datos que enviamos desde el cliente? Bien, la respuesta es muy sencilla, simplemente por acá tenemos una tabla la cual nos indica los tipos de datos que podemos enviarle desde el código Dart y cómo van a ser interpretados, ya sea en Java, Kotlin, Objective-C y Swift. Si en Dart yo envío un null, en Java será un null, en Kotlin un null, en Objective-C será un mil y en Swift será un mil. Por ejemplo, por acá, si enviamos un string, en Java será una instancia de java.lang.string, en Kotlin será un string, en Objective-C será un NSString y en Swift será un string. Si nosotros enviamos una lista desde Dart, en Java será interpretado como un java.util.arraylist, en Kotlin será un list, en Objective-C será un NSArray y en Swift será un Array. Si le pasamos un map desde Dart, en Java será interpretado como un java.util.hashmap, en Kotlin simplemente será un hashmap, en Objective-C será un NSDictionary y en Swift será un Dictionary. Bien, con todo esto, ya podemos empezar a escribir nuestros Platform Channels. En la siguiente lección, aprenderemos cómo enviar datos desde nuestro cliente, es decir, desde nuestra aplicación Flutter utilizando Dart. Y en las siguientes lecciones, veremos cómo obtener esta data enviada desde el cliente. En el caso de Android, vamos a utilizar Java y en el caso de iOS, vamos a utilizar Swift.